El presidente Gabriel Boric participó en el sexto foro internacional Investile, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, y a empresarios de 28 países. En su discurso, el mandatario instó a los partidos políticos a llegar a un acuerdo en pro de la estabilidad. Lo político no puede desacoplarse de estas discusiones de desarrollo que estamos dando. Por eso es importante que los partidos políticos lleguen pronto, pronto esta semana, a un acuerdo respecto al proceso constituyente para que tengamos una nueva carta fundamental que otorgue estabilidad y un nuevo pacto social a nuestro país que sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía. Desde la oposición, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, señaló que el presidente delegó el tema al Parlamento y se debe mantener así. El presidente tiene que definir. ¿Es presidente en esta conversación o no es presidente? Entonces, le deriva este tema al Parlamento, pero insiste nuevamente en apremiar los ritmos, en querer dar pautas respecto a lo que nosotros hacemos acá. Presidente, no. Nosotros vamos a resolver en base a la legitimidad que tenemos como poder constituyente derivado para resolver justamente aquello. El Tribunal Pleno de la Corte Suprema ya eligió a los dos nuevos candidatos que integrarán la quina de postulantes al cargo de fiscal nacional. Así lo informó la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Los nombres que han obtenido las dos más altas mayorías de acuerdo a la votación del Pleno que ha consistido en dos votos por cada ministro son la señora Nayalet Mancilla con diez votos y don Juan Agustín Meléndez con nueve votos. Ellos son entonces los candidatos que se incorporan a la quina y en consecuencia se reenviará la quina al señor presidente de la República para efectos de que él, entonces, de acuerdo al plazo legal, determine quién es su nominado, el cual, a su vez, como ustedes lo saben, tendrá que ser ratificado por el Senado. Con respecto a la polémica por la reunión de uno de los candidatos con ministros de la Corte Suprema durante el mes de mayo, Ángela Vivanco señaló que el motivo no se relacionaba con la postulación a la Fiscalía Nacional, ya que eran otros los temas contingentes de ese momento. En tanto, el senador Álvaro Elizalde señaló que en el caso del Senado esto se rige por transparencia. En el caso del Senado existe un reglamento que establece que toda reunión que tenga un senador o senadora con un nombre propuesto por el presidente de la República para ser designado en un cargo debe declararse conforme a las normas de transparencia y, por tanto, se le aplica en alguna medida la normativa respecto del lobby. Esto quiere decir que en el caso del Senado, cualquier reunión que tenga un nombre propuesto por el presidente de la República para ocupar un cargo que debe ser ratificado por el Senado debe ser declarado conforme a las normas de transparencia. El expresidente de Uruguay, José Mujica, visitó durante esta mañana el Palacio de la Moneda, donde se reunió con el presidente Gabriel Boric. En la oportunidad, el exmandatario se refirió al plebiscito de septiembre y al acuerdo constituyente. Con los tumbos del camino se suelen desacomodar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar. Un tropezón no es caída. Enseña que a veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común porque eso se llama en el viejo lenguaje asiático virtud gobernar para la mayoría. Además, hizo un llamado a los tilenos a no cultivar el odio, sino la esperanza. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015. Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.